Hola a todos, ¿cómo están? Soy el Dr. Bravo, cirujano amóxido-pacial del Hospital Dancud. Estoy aquí hoy día para conversarles de una patología bastante frecuente en los adolescentes, una patología asociada a los terceros molares, que es la pericoronitis. La pericoronitis, como su nombre lo indica, corresponde a la inflamación de los tejidos blandos que están alrededor de la corona de un tercer molar, como podemos ver en esta imagen. El tercer molar, al tratar de erupcionar, es capaz de romper la encía, el tejido blando que está a su alrededor y con ello generar una brecha, una puerta de entrada, por donde los restos de alimentos pueden ingresar acumulándose en esta zona y generando una inflamación local importante. La presentación clínica que podemos tener en esta patología es una inflamación asociada en la zona del tercer molar. Aquí vemos entonces un tercer molar que está tratando de erupcionar, que por lo tanto rompe parcialmente su encía y es en esta zona donde se acumulan los restos alimenticios y generan esta inflamación local bastante dolorosa. Esta condición se puede ver agravada cuando tenemos el tercer molar antagonista o el tercer molar superior, que cada vez que nosotros mordamos o mastiquemos, genera un tramo local aumentando la sintomatología en esta zona. Por lo tanto, si vemos esta imagen, una forma de mitigar o disminuir el dolor es extrayendo el molar superior antagonista. Pero más importante aún es la posibilidad de poder higienizar, lavar esta zona. ¿Y cómo lo podemos hacer? Ayudándonos, por ejemplo, con el uso de jeringas. Una jeringa, por ejemplo, de 10 ml, en que la aguja le cortamos la puerta y la precurvamos para poder favorecer el acceso a esta zona, nos va a ayudar bastante a poder remover los restos alimenticios. ¿Con qué cargamos estas agujas o jeringas, perdón? Puede ser con suelo fisiológico o oralgene o periobal, que es un colutorio de clorexidina. Cualquiera de estas alternativas es suficiente para ayudarnos a lavar la zona. Evidentemente, esto complementado con una buena higiene oral. Nosotros podemos ayudarles también a mejorar la higiene en esta zona, eliminando el tejido o este capuchón que está cubriendo la corona del diente y así entonces despejarla para ustedes facilitarles la higiene de la zona. Y otro punto importante también es la posibilidad de extraer este molar superior. Entonces, con eso disminuimos bastante la sintomatología de esta patología. Evidentemente, hay casos más complejos que vamos a requerir el uso de antibioterapia y analgésicos. Lo más importante entonces es el buen control de higiene, el aseo local con una irrigación con jeringa complementada con suelo fisiológico o un colutorio de clorexidina. Bien, espero que les haya servido esta información. Quedémonos en casa. Esta batalla la ganamos todos. Gracias. 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 Gracias.